Con el saco sobre el hombro voy buscando mi destino No me importa a mi la gente, mas yo sigo mi camino Con el saco sobre el hombro y mil sueños en mi mente De la vida no me asombro, si luchar es lo corriente Yo quiero ser un triunfador de la vida y del amor Yo quiero ser un triunfador de la vida y del amor Y seguiré buscando felicidad Porque en alguna esquina la encontraré con el saco sobre el hombro Voy cruzando la ciudad, uno más de los que anhela El amor si es de verdad Calles, parques, muchos bares Son testigos de mis ansias Y el amor que ando buscando Es mi única esperanza Yo quiero ser un triunfador De la vida y del amor Yo quiero ser un triunfador De la vida y del amor Yo quiero ser un triunfador ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.